Hola, bienvenidos al curso de meriendas y snacks sin gluten El curso está dividido en 6 clases y hay un bonus En las dos primeras clases voy a contar algunas cosas muy importantes de la materia prima De un tema teórico importante que es cómo generar saciedad con los snacks que voy a ir enseñando Es interesante que vean esto, así entienden por qué están armadas de una u otra forma Vamos a hablar de proteínas y grasas que son dos elementos importantísimos al momento de pensar una merienda o un snack realmente saludable y nutritivo La primera clase tiene un video donde voy a contar algunas cuestiones específicas de algunos productos que uso Voy a hablar de la calidad de la materia prima y voy a enseñarles algunas cosas en cuanto a la organización de esa materia prima Tres PDFs Cómo activar semillas El deshidratado o el secado en hornos de las semillas Cómo hacer harina de semillas Tienen el recetario para imprimir Todas las recetas sin fotos en un formato práctico para que puedan tener impreso siempre a mano para ir haciendo las recetas Un PDF con otras ideas Armamos una lista larga de muchos otros snacks o meriendas saludables Que van a complementar lo que aprenden en este curso Pero todo lo que está ahí va a seguir de alguna manera las pautas teóricas que fuimos aprendiendo En caso de que tengan alguna duda en cada clase pueden postear, escribir su consulta Yo estoy permanentemente respondiendo y también puede darse la situación de que dos alumnos o alumnas estén ahí participando y respondiéndose entre sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!